Amigos nuestros, están ante nosotros, de nueva cuenta la danza de caballito, que viene desde Samachigwe Amigos nuestros, están ante nosotros, que viene desde Samachigwe Amigos nuestros, están ante nosotros, que viene desde Samachigwe Amigos nuestros, están ante nosotros, que viene desde Samachigwe Amigos nuestros, están ante nosotros, que viene desde Agua Nueva, Agua Nueva del Norte Por supuesto hay mucha gente, que se ha dado cita este día, para acompañar a Nuestra Señora del Sagrado Corazón Gente que viene de Ciudad del Maíz, de Palomas, de por allá de La Cedillo, de Samachigwe Los amigos de la danza tolteca, que vienen de allá del Ejido, San José, a los otros son de por allá de La Villa Y bueno, muy contentos de estar presentes, en esta fiesta patronal, edición 2022 Y bueno, muy contentos de estar presentes, en esta fiesta patronal, edición 2022 El aplauso fuerte para los niños de la danza, danza de caballito de Samachigwe Bien fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Son ver maybe thema dominense, y bueno, muy contentos de materno que banned theirchen Y bueno, muy contentos de always serhallito, y bueno, muy contentos de�� Y bueno, muy contentos de arque aan La really� was a Susan ERC Muy contentos de celebrar a Nuestra Señora del Gan答 Vimos todos el mundo, mi placer a abrir y cantar. Vimos todos el mundo, mi placer a abrir y cantar. Vimos todas las patatas, mi placer a abrir y cantar. Vimos todos el mundo, mi placer a abrir y cantar. Vimos todos el mundo, mi placer a abrir y cantar. ¡Gracias! 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 esta es la participación de la danza tolteca que era el amigo Tachito por acá como recuerdo se nos adelantó el camino el amigo Tachito pero bueno por acá la danza tolteca nos sigue recordando como lo que fue un gran maestro en la música y en la danza tradicional y nos representa como maestros que no se han quedado y en la danza y en la danza y en la danza que no se han quedado de la danza y en la danza ¡Gracias! 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 El aplauso fuerte para la danza tolteca de Ciudad del Maíz de Elegido! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! 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 Aquí está el Chinos Móvil Que está acá de este lado Ahí está el Chinos Móvil Presente siempre En los mejores eventos Y por allá, de aquel ladito, está el amigo chino Por aquel lado están las aguas frescas, el pan tradicional y por acá a este lado las pizzas. Hay mucha variedad en esta fiesta, las palomitas también de maíz y por acá los pequeñines que se están divirtiendo. Chiquita, chiquita, chiquita. Bueno, hasta acá está este lado, están los puestecitos, hay mucha fiesta, hay mucha diversión y por allá al fondo andan los pequeñines en el brincolín. Amigos, ya extrañamos ver estas fiestas aquí en la calzada, ya que los dos años anteriores, pues bueno, por cuestiones de la pandemia, no había crecido tanto como esta vez, el día de hoy se siente la alegría de la gente, se siente el polvorio, se siente que la gente está de fiesta, por allá de que la gente mira nada más como andan los pequeñines con las espumas y el bañado. Aplácate así que. Y toda la chavalada que está de este lado, ánimo. Hasta acá, hasta aquí está la gente, abarrotando la explanada de aquí de la capilla de nuestra Señora del Sagrado Corazón. Señora del Sagrado Corazón. Toda la chavalada que estábamos en un plan de las espumas y en un plan de las espumas. Adiós. Aplácate. Adiós. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que Dios los bendiga y que Dios nos bendiga. Gracias por esta bonita invitación. Hasta la próxima. Ándale. Por ahí mil gracias al comité. Por ahí a las hermanas Paniagua. Por ahí gracias por la invitación. Que la Virgen la siga colpando bendiciones. Claro que sí. Nosotros nos retiramos. Gracias. Gracias. Amigos nuestros. Ha sido un placer enorme estar presentes en la fiesta patronal edición dos mil veintidós de la calzada. Y bueno amigos nuestros nos despedimos dándole las gracias principalmente a nuestros patrocinadores. La señora Elodie Coyace y nuestro amigo Bernabé Gallegos. Gracias por invitarnos. Nos vemos en la próxima. Esto fue. Cabe para la banda mi gente.